Las dinámicas digitales y el Valle del Software también han comenzado a permear el sector del entretenimiento. En esta ocasión, Bifun se encarga de crear plataformas y diferentes ayudas para el sector de la música. La industria musical y del entretenimiento de la ciudad cada vez crece más y obtiene reconocimiento a nivel internacional. Debido a este alto crecimiento, se hace necesario para este sector ingresar también al entorno digital 4.0. Por eso, estos emprendedores de la ciudad decidieron crear un espacio tecnológico, una plataforma MusicTech, en donde todos los elementos de esa industria están en un solo lugar, para que los artistas también disfruten de las facilidades digitales de hoy en día. Permite a los músicos encontrar todas las posibilidades y todas las herramientas para poder crecer. Es una plataforma que articula todos los servicios que necesita o que requiere un músico en su carrera profesional. Es ese acompañamiento y ese proceso con todas las entidades y todos los conocimientos que requieren un momento determinado. Por ejemplo, en tema de derechos de autor, tenemos unos aliados que son abogados, que les hacen ese acompañamiento en cómo firman los contratos. Es una tecnología de la música, básicamente su base es la música, pero realmente su desarrollo se da con lo tecnológico. Entonces, una plataforma MusicTech es el conocimiento de la industria musical simplificado en la tecnología. Los artistas musicales tienen mucha informalidad, o sea, la industria musical tiene mucha informalidad. El booking, la venta de los shows es muy informal. Si tú en estos momentos quieres un show, encuentras de pronto sitios web por ahí, pero muy informales, las transacciones no son correctas, no son tan confiables. Entonces, cuando vas a contratar a un artista no sabes realmente cómo es la estandarización de sus precios. Los artistas no tienen estandarizados sus precios. Entonces, nosotros detectamos la informalidad y a partir de la informalidad empezamos a desarrollar soluciones tecnológicas. Entonces, por ejemplo, el booking, o sea, la venta de sus servicios, empezamos a desarrollar una solución tecnológica nada más para la venta de sus servicios. El tema de dónde los encuentra uno, cómo los encuentran en el mundo, entonces desarrollamos georreferenciación. El tema de cómo distribuyen su música, entonces desarrollamos un módulo de cómo distribuyen su música. Y ya el Marketplace nosotros dijimos, no, ellos necesitan un rapi, un rapi de la música. Nosotros les pusimos el rapi de la música, ¿cierto? Entonces, nosotros les pusimos contadores, influencers, les pusimos psicólogos, les pusimos en este caso diseñadores gráficos, productores audiovisuales. ¿Para qué? Para que ellos lleguen y entren a Bifum y digan, listo, acá tenemos toda la oferta. Entendámoslo, el mercado ya está estandarizado, ¿qué vamos a pedir? Uno de los procesos más interesantes de Bifum es la georreferenciación de artistas, que permite que estos sean encontrados en un entorno físico desde herramientas digitales, ayudando también a que su contratación sea mucho más fácil. Entonces, la industria musical es muy informal. Cuando nuestros artistas, por ejemplo, distribuyen por nuestra API, inmediatamente la API envía a Google Maps la información. Entonces, por ejemplo, Manuel Agudelo, que es un artista de música popular, Manuel Agudelo ingresó a su dirección por la API, miren qué sucede, ya no sabe que Manuel Agudelo, si la buscaran, por ejemplo, en mapas, si buscaran artistas, le va a aparecer, digamos, ella. Ella, por ejemplo, está georreferenciada en la zona de Manrique, entonces ya las peronas saben que hay un artista que es Manuel Agudelo en la zona de Manrique y les va a aparecer, pues, la información de su Instagram, puntualmente de sus redes sociales. También esto le genera vistas, es muy importante, pues, que sepan que esto le genera vistas a Manuela, le genera todo lo que son, pues, reproducciones. Felo, vean, por ejemplo, acá Felo, Felo, por ejemplo, está en el mapa, entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven, está Nexado Be Fan, si nos vamos a donde Felo, vamos a ver que él está en Montería, le aparece a uno, digamos, la información de él y cuando las personas en Montería estén buscando artistas musicales, lo más interesante que va a ser, que les va a aparecer Felo. Una idea y un proyecto que usa la tecnología para consolidar la industria creativa de la ciudad, generando nuevas formas en los procesos administrativos del sector del entretenimiento. La distribución de la música se ha transformado en los últimos años y el volcarse a la música digital o a la distribución de la música digital hace que se requieran muchas herramientas digitales para poder comercializar la música. La distribución ya se hace de forma mucho más fácil, mucho más rápida, porque los artistas ya no son artistas locales, ya los artistas se tienen que convertir en artistas internacionales y son las plataformas digitales y los medios digitales y la tecnología lo que les permite crecer. Un ejemplo de cómo la tecnología y la industria 4.0 contribuyen a la consolidación de otros sectores de la ciudad y construyen el futuro de nuestra Medellín Digital.